¿Qué es la política de deforestación? Que pone en jaque, pone en riesgo a toda la humanidad. Nosotros entendemos que es importante que el Parlasur se exprese en relaciones de tema, que condene, digamos, este tipo de actitudes y que obviamente también busque mecanismos para tratar de colaborar de la mejor forma para encontrar soluciones a lo que está sucediendo. Es obvio que ahí hay una definición política que pone, digamos, el medio ambiente a cambio de los intereses de las grandes corporaciones como la minería y la agricultura en el Brasil.